¿Cuántos recuerdos, cuántos momentos, cuántas canciones que están en el alma y en los sentimientos? ¿Quién es? Soy yo, que vienes a buscar, a ti, ya es tarde, ¿por qué? Porque ahora soy yo la que crezca sin ti, por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y vengo a la vuelta Jamás te pude comprender, vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios, que no te desean Estás mintiendo, ya lo sé, vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia A esa que te aparta de mí, que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo Pidile ¿Qué quieres? Que venga, que tenga valor, que muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor ¿Y para qué? A esa que cuando está contigo, va vestida de princesa A esa que no te hace preguntas y siempre está dispuesta A esa de ti dile tú ¿Qué? Que venga Ahora decide, ahora vamos a hablar, dime ¿Qué quieres? Que te engañe, que cambie para conformarte Soy yo la que va a engañarte y así voy a demostrarte Que alguien puede ser feliz Y tú te crees, valiente, porque me das un grito y me haces callar delante de la gente Valiente, valiente y te tiemblan las piernas cuando una mujer te pide lo que no tiene Quiero brindar por mi gente sencilla Por el amor, brindo por la familia El amor, brindo por la familia El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor si fue amor de verdad El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar Aunque pase el tiempo El amor no se puede olvidar Muchas gracias, muchas gracias, feliz cumpleaños. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué buena! ¿Qué, qué, qué dice? ¡Cipinela! ¡Ay, buenísima! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno invento ese! Los queremos para el show, los queremos para el show. ¡Es bueno para el show! ¡Qué bueno! ¡Sí! ¡Muy bien, me encantó! ¡Buenísimo! ¡Ay, que esas canciones, las primeras canciones! O esas eran las primeras, ¿no? Las primeras, primeras. ¡Cómo me gustaba! La gente se volvía loca. Menos mal que empezaron por las peleas. ¡Claro! Porque la gente dice, ¡qué raro! ¿Qué es esto? Y todo el mundo, y vos decías, y vos decías lo que todas las mujeres queríamos decir. Claro, claro, claro. A esa, que está siempre dispuesta, que no hace preguntas. Una hora por día. ¡Claro! Esa es la que te lavo, te plancha. Bueno, vos mucho la vas a ir planchando, pero... Bueno, pero no importa. Simbólicamente. Es simbólico. Es simbólico. Oíme, y este, por supuesto que ya se los han preguntado muchas veces, pero ¿cómo nació esta pelea hace 25 años? Esta pelea de broma, por supuesto. La pelea nació, a ver que me acuerde bien, exactamente. Estábamos viviendo en Salta y México. Sí. Estaba Lucía estudiando teatro. Yo componía canciones. Teníamos cada uno en nuestro grupo. Dos conjuntos, Luna de Cristal, Montana. El de ella era así, como un grupo fashion. ¿El de ella era un grupo fashion? Claro. Yo triunfaba ya de hace... Antes de Pimpinela. ¿Verdad? Sí. Ah, vos triunfabas ya. Claro, sí. ¿Pero estabas en el colegio estudiando? Sí, pero triunfaba también en la vida. En el colegio y en sus alrededores. Claro, claro. Y entonces, bueno, mamá insistía, nuestra madre insistía con que dejemos ese grupo y cantábamos juntos. Ay, soplé en el micrófono. Ah, bueno, no importa. Sí, medio taraz. Tenía una pelucita y soplé. Pero justo ahí te la tenían la pelucita. Bueno, disculpá. Ah, Lucía, por favor. Y entonces... Es un boicot. No, no, perdoná, nos perdoná, nos pipí. Y tu mamá insistía que tenían que cantar juntos. Claro, entonces nosotros no le damos pelota porque, viste, lo que es la madre que va a decir. Sí, claro. La cuestión es que entonces un día traje una canción, yo de esas muy raras, que era Tú me prometiste volver. Tú me prometiste volver, sí. Y, ¿cómo era? Tú me prometiste volver. Te comprendo, Pedro. Tú dijiste, espérame. Por favor, escucha. Y ahora me dices que todo ha cambiado, que no eres el mismo de ayer. Un rock pesado. Ah, era puro rock. Genial. Esa fue la primera. La primera canción que había compuesto. Entonces, ella venía con todo el tema de los ejercicios de improvisación en el teatro. Empezó a poner cara. Tú me prometiste volver. Va a jugar. Va a jugar, improvisa. Es que ella es muy buena actriz. Muy buena. Yo no sabía que había estudiado teatro, te juro, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero es muy buena actriz, muy. No solamente tiene esa voz increíble, sino es muy buena. Sí, muy apreciada. Entonces, bueno, está... ¿Qué pasó? Ah, vos, viste. Yo también fui... Claro. Estábamos en el tema, estaba Luis Castellanelli, que era el profesor de teatro de Lucía. Sí. Y que luego fue toda la vida director de los espectáculos nuestros. Y nos quedamos los tres charlando con el tema ese y con la canción y no sé qué. Entonces empezamos a darnos cuenta que había algo... Raro. Raro. Algo distinto. Que algo pasaba. Y nos empezó como a entusiasmar. Juntábamos amigos, hacíamos como un pequeño café con cera ahí en casa. Y que para que escuchen. Para que escuchen. Entonces las chicas se emocionaban, los chicos se reían, pero se armaba conflicto entre ellos. Sí. Y ahí le hicimos caso a mamá y fue cuando decidimos grabar en un cassette estas canciones. Esta otra que se llamaba Agua y Aceite, ¿no? Sí. ¿Cómo era? No me acuerdo. Ah, sí. ¿Y qué? Si la dijo... Nos falta valor para mirarnos de frente. Nos falta valor para hablar libremente. Y seguimos así, ocultándolo todo. Preferimos mentir que quedarnos solos. ¡Ay, qué linda! Esa era duda. Si bien no tiene duda. ¡Ay, qué linda! Esa es fabulosa también la letra. Sí, la linda linda. ¡Ay, sí! Y siempre escribiste, siempre escribieron ustedes. Siempre escribió él. Siempre Joaquín. Sí. Con ella charlamos las ideas. Por ahí metieron una idea, como tuvo una vida así tranquilita, entonces metieron una idea que otra así. ¿Qué harías vos? Ella va alimentando tu, claro, tu don, digamos, de escribir. El día que yo hable. No, porque ella... Negrito, negrito, el día que yo hable, negrito. Yo le pregunto a ella entonces cómo reaccionar una mujer ante determinadas circunstancias. Entonces ahí se armaba. A veces, ya en la actualidad, hace años, hacemos reuniones, ellas hacen reuniones en la casa con Tete. Con todo el grupete. Con todo el grupete. Sí. Donde se plantea un tema, por ejemplo, que pasa con los hombres. No están los hombres, que no hay compromiso. Yo nunca fui a una de esas. Porque no estás acá, te vas, te vas por ahí los fines de semana, desapareces. Ah, eso lo hacen los fines de semana. Ah, con razón. Tenés que venir. Perdóname, Lucía. Yo te invito a todo cuando vos estás, Susi. No sabía que había temas de los hombres y que de ahí puede salir una canción. Yo puedo dar muchas, muchas. Puedo colaborar. Sí, por favor. Porque estamos preparando el disco 25 aniversario. Pero por eso, pero no, pero claro, Susana da para... Nunca me dijo. Ocho CD's. Dobles. Ay, mi amor. Bueno, la verdad que me encantó. ¿Y el Pimpinela por qué? No, el productor que teníamos al principio apareció un día que dijo, Ustedes se van a llamar Pimpinela y nos pareció espantoso. Espantoso, nos parecía como muy infantil, como medio ridículo. Claro, pero había un cómic, ¿no? Había como una cosa... Pimpinela la carlata. Pimpinela la carlata, el personal. Después nos acostumbramos y bueno, teníamos el objetivo tan claro que nos importaba nada. Y qué bien fue. Mira qué bien fue. Dios mío. Después conocimos a Luis Aguilé, que ahí opinó lo mismo que mamá por un trámite muy personal que tuvimos que llevarle un paquete a España, no sé qué. Y bueno, y él mandó sin decirnos nada un cassette en ese momento a la compañía CBS. Habíamos hecho una prueba, habíamos hecho un demo. Y ahí nos llamaron y ahí empezamos. Él les mandó, Luisito, les mandó. Él se quedó con el cassette. En Madrid se quedó con el cassette. Dijo, me lo dejan un par de días. Qué bueno que es Luis. Y desapareció con el cassette. Qué bueno, lo queríamos matar. ¿Cómo desapareció? Porque lo mandó. No nos dijo nada y dijo, no, lo perdí, no sé qué, no sé qué. Sí, y lo había mandado a una compañía. Lo mandó a CBS, su compañía en aquel momento. Y entonces a la semana, después de un poquito de acordarnos de su madre unos días, dijimos, ¿para qué querrán que hacen nuestros? La semana nos llaman de la compañía de discos, que el señor Luis Aguilé, que es artista de esta compañía, nos ha dejado este cassette, que lo hemos escuchado, que las voces nos interesan y nos toman una prueba. Pero qué genial. O sea que ustedes fueron descubiertos en realidad en España. No, acá. Acá, sí. Bueno, pero fue por el mando allá. Sí, sí, sí. Por eso en España también están siempre vigentes y le hacen las galas todos los años. Todos los años. Todos los años. Cuando llegan allá, hablan así. No, hablamos como aquí. Pero tiene el pasaporte de español. Tenemos pasaporte español, doble nacionalidad. Y me imagino, porque, viste que si no, yo te voy por sacarlo ahora por mis abuelos. Claro. Porque la cola que... Ah, porque antes no se podía. No, no, por ahora como abrieron los abuelos, lo voy a sacar. Porque las colas que hay que hacer con el pasaporte nuestro. Sí, sí, sí. Perfecto. Oíme, y en realidad cuando ustedes eran chicos, yo hablamos así porque los quiero mucho y tenemos mucha confianza. Cuando ustedes eran chicos, ¿se peleaban? No. Porque ella era más chiquita, ¿vos la cuidabas? Sí, sí, sí. Sí, ella se metía siempre en el medio. Era metida. No preguntó eso, preguntó si nos peleamos y si me cuidabas. No, bueno, porque a veces era motivo no de pelea, pero muchas veces no sabíamos cómo sacaron las de encima, porque estaba con mis amigos de... Querían hablar de minas, de cosas. De lo que sea, teníamos 14, 15 años y venía ella, me agarraba una sillita y se sentaba en el medio. Ay, mi amor. Entonces empezamos... Pero ya por estar con los barones, siempre rodeada de barones, a ella le gusta. Siempre. Mi amiga. Te la devolvió, te la devolvió. Y entonces la echaban ustedes. Entonces la echábamos y hacíamos planes y empezamos a hablar, ¿viste cómo se hablaba? Como en Jeringoso, con la I. Sí. Sipidopo, no sé. Sipidipi, con la I. ¿Cómo es? Lupusipiapa, apandapatepe. Jeringoso, ¿no? Claro, entonces hablábamos así, decíamos, por ejemplo, con ese idioma que esta noche íbamos al cine. Y entonces ella nos miraba y decía, yo también voy. Hablaba todo perfecto. Siempre fue viva, la nena. Y vos con ella empezaste a tener novios, que creció y todo. ¿Eras celoso? Y siempre fuimos un poco celosos porque los celos de... El hermano mayor siempre le cuida a la nena. Sí, sí, claro. De querer que esté bien, que... Que sea feliz, que no le hagan mal, que con quien te rodeas, con quien no. Yo creo que ella, de alguna manera, sí. Está, creo yo, en mi forma de ser y bueno, y también en eso que te despierta el amor. Y ella también. ¿Vos también tenías celos por ahí si te venía con alguna que no te gustaba? No, porque mi cuñada no me lo permitía. ¿Cómo? Pero ya sabía que yo te digo antes de casarse. No, pero ¿qué me importaba a mí? Antes de casarse, yo no tenía ni idea, a mí no me importaba nada. Yo tenía seis años menos que él. Entonces, puso de novio a los 19 años con mi cuñada. Ah, no, claro. Entonces, no tengo registro de que haya traído novias a mi casa y yo decir esta me gusta, esta no me gusta. Claro. No, nombre correcto. 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 No, de verdad. Bueno. Y alguna vez no pensaron en separarse y trabajar solos, así como nunca, jamás. No, no, no. Siempre hay alguno que te dice, ¿por qué no? Por ahí canta sola. A mí, sobre todo, ¿no? Que sos la mejor y que sos... La verdad. Sí, que soy la verdad. Que sos la voz más... La más humilde, la memoria. Pero dije no, porque si no que iba a ser mi hermano, pobre. ¿Entendés? Pero, la verdad... Dame un par de añitos y te digo. La verdad no. A mí la verdad que me parece genial que nos hayan separado. Esto era lo diferente. Obvio. Pero para ser solistas, claro, para ser solistas que podemos cantar mejor o peor, seguiríamos siendo solistas. Y esto es un estilo diferente, nos divierte, nos gusta, nos va bien. A ver, cuando van a la gente, ahora que están en el luna, ¿no? Sí. El 23 y 24 de noviembre. La gente, supongo. ¿Qué le piden las peleas? Exacto. Yo, por ejemplo, quiero las peleas todo el tiempo. Claro, claro, claro. Es lo que nos conquistó a todos. La diferente... Sí, es donde hay... Lo que fue diferente. Lo que fue diferente, donde te permite teatralizar. Total. Donde... Totalmente. Si hacemos cosas por separado, por ahí yo como actriz o él produciendo otros artistas, eso sí lo hacemos. Pero así cantantes no nos divertiría. A mí no me divertiría. No, no, no. De modo que tú más querías, te volviste. A mí no me sientas lo más de lo que tú podías. Ahora deciden, anda, vamos, habla, dime. ¿Qué quieres? Que te mienta, que invente lo que aún no siento. Es mentira, es mentira. Te amores y perduran toda la vida. Que cante Julio Iglesias. No me vengas con esas. Que grite Pimpinela. Que grite Pimpinela. No, por favor, me das dolor de muera. Esas caricias no eran solo mías. Ni las palabras que él siempre decía. Yo era dueña de la noche, pero no de su vida. Si hay amores que matan, sentimientos que vienen en el mundo, ¿por qué no se pueden dejar? Y si te dejan de muerder, nunca más volveré a enamorarme. A pedir, por favor, que me quieras. Sé que piensas que he sido el culpable. Eso ya lo dirá tu conciencia. Háblame. Háblame, háblame que todo está perdido. Háblame. Háblame, dime dónde estás que yo le cuento a ti. Háblame, hazme un señal de cualquier manera. Háblame. Háblame. Ustedes son la única, única verdad. Amigos, por ustedes queremos brindar. Por todos estos años, por esta amistad. Por tantas emociones, por verte al final. Ustedes son la única, única verdad. Divino, divino, divino. Me encanta. Genial. La verdad que genial. Qué bar, están iguales. No me digas que me mantengo bien. No, no, no. Es horrible. Qué bien se mantiene. Me lo mejor que me pueden decir también. Qué bien que te mantenés. Yo te escucho desde que era chiquito. Ah, sí. Bueno, a mí me lo dicen mucho, pero es cierto. Porque me escriben chicos que por ahí tenían ocho años y ahora tienen veintiocho. Claro, claro, es verdad. Y me dicen, yo cuando llegaba del colegio te ponía y yo digo, sí, es verdad. No, pero eso es bárbaro. Esas cosas son bárbaras. Es terrible. Y poder seguir teniendo. Hay actrices que no le gustaban. Yo me acuerdo que quien me contó, no sé si la Maggi o la Merelo, una vez me dijo, que alguien le dijo, ay, yo te veía con ella de chiquita. ¿Cuántos años tenés vos, revolución? Viste que era tipo, tipo, la Merelo no se andaba con vueltas. Claro, claro, claro. Pero creo que era ella la que me lo conocía. Lo que pasa es que hay gente que también no se ubican. Por eso yo siempre digo la edad, yo. Porque una vez una mujer me dice, ay, yo los veía a ustedes en lo de Pipo Mancera. Son dos circulares. No, señora, yo no tenía cuatro años, tenés dos años. No, no, yo te veía. Y se enojan. ¿Sí? Se enojan, se enojan. Y no la convenciste. No, no la convenciste. Sí, es terrible. Es terrible, es terrible. Sí, sí, sí. Oíme, ahora, tu mamá, por ejemplo, conoces ese estadio, que era en Madrid. En Madrid, en el hipódromo de Madrid. Hipódromo de Madrid que reventaba. Y ella como española, ¿siente? Sí. ¿Qué siente al ver eso de tener un fotón? Mucha emoción. Sobre todo también, mamá, que fue un poco la que nos impulsó y la que siempre fue muy crítica nuestra, ¿no? No fue nunca obsecuente decir, ay, estáis bárbaros sin estarlo, ¿no? Sí. Y fue la que a lo mejor también en momentos que nosotros dos nos hemos distanciado, teníamos peleas o roces, porque es imposible no tenerlas trabajando juntos, siendo hermanos. Ella siempre es la conciliadora, ¿no? La que si tiene que defenderme a mí me defiende, si tiene que defenderlo a él o... Pero es justa, es objetiva. Punto de equilibrio justo, ¿no? Para la familia, sí, sí, sí. Qué bueno. Y entonces verlos... ¿Ella de qué parte es? De León. Ah, de Castilla. De Castilla la vieja. No, mi abuela. La vieja de Castilla. Castilla era de Burgos, mi abuela. Castilla también de Burgos. De Burgos, sí. Claro, claro, claro. Ahora esta semana empieza... Hay una muestra de Castilla y León. ¿Ah, sí? De toda la gente de allí. Sí, de que estaba acá. Nosotros vamos a estar el jueves este o el lunes que viene, no me acuerdo bien. ¿En dónde? Pero empieza en Puerto Madero. Ah, sí, me tengo una idea. Sí, de todos aquellos que han... Los artistas que se han destacado, la gente de Castilla y León. Pero ella sí nos ha llevado a conocer, bueno... El pueblo. La parte de la ciudad. El sueño, por favor. Y la ciudad y después la parte de papá también, pero sí, es una gran unificadora nuestra. Sí, sí, me emocionante. Oíme, bueno, antes de darle una pregunta más. ¿Qué se compraron con la primera plata que ganaron? ¿Vos te acordás? Yo me ahorré y me fui a... Ay, mirá yo qué buena. Fui a Disney World con mi mamá. Es una santa. Es una santa. Es una... Me conmovés tanto que la voy a traer ya a tu mamá. Para que vengan. Ah, doña Ingracia. ¡Viva! Pero, mirá. Porque fue a Disney con la mamá. ¡Ay, mamá! ¡Qué sorpresa! ¡Qué buena! ¡Mi amor! ¡Mi amor! No le dijo, no le dijo. Llevala con con Joaquín ahí. Así que no, no se dieron cuenta. Bien, qué genial. ¡Ajá! ¡Mi amor! ¡Qué divina! Está genial tu madre, ¿eh? Ahora... Engracia, se llama Engracia. Engracia. Engracia de Dios. Estás preciosa. Enchita. ¡No! ¡Calla la boca! ¡Calla la boca! Conchita, claro. Porque ella es Concepción. Y el diminutivo... Es Conchita. Es Conchita. Bueno, pero ahora... Cuando veníamos, llegaron... ¡Calla la boca! Engracia. Espera. ¡Calla como el rey! ¡Calla! ¡Ay! ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Dijo el rey. Como veníamos, este... Cuando llegamos, recién que llegaban cartas para ella que ponía Concha de Galán. Y nosotros le decíamos, mamá, cambia el nombre, mamá, le decíamos. Porque quedaba medio raro. Pero ahora ya está en Concepción. Ya más moderno. Es linda, ¿eh? Esa era la... La clave es esa. Yo le escribí, le escribí. ¡Ay! Estamos en el aire. Ya estamos todos juntitos. Engracia que fuiste en realidad la autora de este dúo. La que insistía más, la admiradora número uno. Pero fue un poco egoístamente. ¿Por qué? Para tenerlos juntos. Porque ella iba con Montana a cantar. Con el grupo. Y yo tenía que ir con ella. Porque en aquella temporada no se dejaban a las nenas solas. Obvio. Aunque tuvieran 15 o 16 años. Claro. Y entonces yo iba. Y después pensé, y si cantaran juntos, la cuidaba él. Claro. Ya no tenía que viajar. Lógico. Siempre practica las madres. ¿Te das cuenta? ¿Ves? Eso es práctica. Después iba igual, pero... Tuvo un hijo, un ojo bárbaro. Y hasta aquí... Quiere decir que mi función vendría a ser de guardaespaldas. Exactamente. Me siento muy a la gana. Además de cantar y componer, además... Engracia y hasta aquí edad la acompañaste a todos lados a la nena. No, hasta que... Hasta ahora. Y al nene. Pero claro, ella dijo... Pero después íbamos juntos siempre. Siempre, en viajar. Íbamos a conocer el país. Claro. Iba mi marido también después. Claro, claro, claro. Pues ya... Y me dijo recién, antes de irte a buscar a la puerta, que lo primero que había hecho cuando ganó su primera plata es llevarte a Disney. Sí. Vino y me dijo, mamá, estos dólares que gané vamos a ir a Estados Unidos las dos a gastarlos. Y yo dije, ay, Gachi, cómprate un departamento. ¿Qué pasa? Bueno, tampoco era tanto dinero. Andas pasando. Era, era, era. ¿Departamento? No, pero recorrimos por Estados Unidos. Y México. Y me dice ella, bueno, si no quieres venir tú, le invito a una amiga. Dijo, no. Claro. Entonces yo voy yo, claro. Pues a la mierda del departamento, dijo. Pero estuvimos... Y vos que te compraste, Guaquín. Qué divino. Muchos sitios. Yo no me acuerdo de qué me compré. ¿Qué me lo han pedido? Nada, porque no... Entonces... ¿Es ahorrativo? No, siempre fui de los dos. Y él siempre fue el más cuidadoso con el dinero. ¿Vos no te importaba? No, ahora sí me importaba. Antes no me importaba tanto. Porque empecé, tenía 21 años. Entonces, la cosa de tener mi dinero y lo que me gustaba y las cosas que... Siempre fuimos de una familia normal, de clase media, donde la prioridad era el colegio, el buen colegio y la comida. Y cuando podíamos comprarnos, nos comprábamos. Pero era lo típico de una familia argentina, clase media. Lógico. Después, bueno... Pero qué le dio. Pero qué le dio. Viajábamos a España, eso sí. A ver a las familias. Cada segundo año íbamos a España. Estábamos ocho meses allá. Conocieron a los abuelos, a todos los primos, como iban naciendo. Claro. Y allí tenían un montón de primos. Y bueno, eso, o cuando van ahora a España también. Sí, también. Se ven con todos. También, también, también. Es divino. Sobre todo del lado de mi marido, que todos eran muy prolíficos. Siete, ocho chicos. Y tu marido también de Castellón. De Asturiano. Ah, de Asturias. De la montaña de Asturias. Qué ricos los turrones. Se llama La Bustaria, que apareció en el mapa recién hace dos o tres años. ¿En serio? Sí. Pero, ¿y ellos se conocieron acá, en Grecia, acá, en Argentina? No, no, no. Casi nos criamos juntos. ¿Ah, sí? Porque de la montaña asturiana, él era de un lado y mi mamá del otro. O sea, que la madre de él había sido del pueblo de mi mamá. Aunque mi mamá era unos cuantos años, 15 años más joven. Y entonces, siempre se visitaron y se querían. Yo vivía en León, porque mi mamá se casó y se vino a vivir a León. Con mi papá, que era leonés. Pero íbamos a la casa de los abuelos, a la montaña. Y ahí le echaste el ojo ahí, tic. Ahí nos criábamos desde chicos. Él tenía dos o tres años más. Pero vino nuestro papá para acá y estuvieron cuatro años de novio por carta. ¿Qué eso es lo que se dice? Él se vino primero acá, tu marido, y cuatro años de carta. Ay, me engra... ¿Y por qué no venías? ¿Eh? ¿Por qué no venías? Sí, de verdad. Qué lenta, mamá. Porque primero... Qué lenta, es verdad. Primero pensaba. ¿Tuviste cuatro años pensando? Sí, ¿no? Como aquel sapo que iba a cruzar el río, viste. Y resulta que después me querían convencer en casa que en vez de venir yo fuera él para allá. Ah. Porque en León él tenía trabajo. Mi papá tenía un taller de autos importantes. Podía trabajar allí. Claro. Y a mí a veces me parecía que sí y otras veces yo tenía ganas de venir a Argentina. Claro, lógico. Tenía siempre Argentina, me sonaba como campanitas, así. Claro. Era el destino, ¿eh? Era el destino. Porque yo vivía bien, en plena ciudad, todos estupendos. Mis hermanos, éramos cuatro. Sí. Dos chicos y dos chicas. Pero no te arrepentiste nunca de venir a... No. Además, me decía, ¿cómo puede ser? Cuando vio que era verdad que venía, ¿cómo puede ser que de veras te vas de España y de León? Claro. De España y de León. Era lo máximo, era lo máximo. Él viajó, pero nunca se fue de León. Viajó mucho, pero siempre... Volvía. Nació y murió en León. Ay, qué increíble. Y yo dije... Y yo vine y me encantó la gente. Y eso que ya te digo, que yo no era de un pueblo, ni venía a hacer la América. Claro, nada, nada, nada. Ni vine a trabajar, ni nada. Porque antes la gente venía para eso. Mi marido tenía aquí. ¿Qué tengo, perdón? ¿Con los chicos? ¿Eran chiquitos? Ay, gracias. Mira, vas a ver a los nenes chiquititos, a los cuyos. A ver, a ver, pongamos. Ay, mi vida. Ay, me muero. Ay, escucha la letra, es tuya, Joaquín. Es la de Manos. Ay, un galleguito me mata. Un asturiano. Un asturiano. Y llegaste tú a las nueve y diez. Una mañana y un saludo. Ay, qué lindo. Ay, qué típica la de Mar del Pino. Así es la de Mar del Pino. La española te disfrazaba en siempre. Ay, cómo parece esa reina del centro asturiano. Reina del centro asturiano. Eso no me lo habías dicho, Lucía. Calle la boca. Ay, qué típica. Te sentía grande, aunque te herías diez años. Ay, qué típica. Ay, qué típica. Qué típica. Qué típica. Qué típica. Ay, qué típica. Está Rocío. Rocío. En el bautismo. Ay, qué típica. Rocío, allá en España. Francisco y Rocío. Ya en Francisco se puede ir a con Rocío. Sí. Ahí están los hijos. Estamos en el bautismo. En el bautismo en el Rocío, en Andalucía. Ah. En la ciudad de Andalucía, en el Rocío. Y ahí toda la familia. Ay, qué lindo. Qué bueno recuerdo. Me encanta. Me encanta. En Gracia. ¿Y cuál es tu tema preferido? El tema de los chicos. Hay muchos. Y muchos que no los cantan. Que están en los discos, en tantos discos. Sí. Estaba allá y estaba oyendo uno. Pero tienes que decir uno para poder cantarlo. Estamos en vivo, en Gracia. Estaba cantando. Ese es uno que estabais cantando. Que no, no, no me acuerdo. El de hermanos. No. Ese sí me gusta. Bueno, a ver. Cantar el que quieras. El de hermanos me gusta. Mi amor. Hermanos ese cantó. Recién me encantó. Ese me encantó. Estribillo, ¿no? ¿Cuál, cuál, cuál? Hermanos. Recién. Ah, bueno. Canta otro, si no. Por el que hicimos para todas las madres. Ah, ese me gusta. Ese me encanta. Madre, hoy te recuerdo más que nunca. Y mi corazón te busca. Madre, te quiero hacer tantas preguntas. Nada es fácil sin tu ayuda. Madre, porque tu vida fue mi vida. Ese punto de llegada y de partida. Madre, porque serás mientras yo viva el amor que no se olvida. Madre, porque a mi lado has sufrido cuando me has visto vencido. Madre, es tanto lo que yo te debo y nunca te he dicho que quiero. ¡Wow! ¡Qué lindo! Divino, me parece divino, emocionante. Qué buen compositor, Joaquín. Muy buen compositor. Porque todo lo que decís... No sé cómo me sale tanto de esta cabeza. Y de este corazón. Y de ese corazón santo, ¿no? Sí, sí. Un santo. Sí, es bueno. La verdad que tenés unos hijos maravillosos. Sí, es lo que tengo que dar. Gracias a Dios. Todos los días de mi vida. La verdad que sí, son compañeros, son talentosos, son buena gente, son queridos. Son buenos, sobre todo que son buenas personas. Eso es lo más importante. Porque profesional, bueno hay muchos. Seguro. En todos los ámbitos de la vida, ¿no? Seguro. Y triunfadores y de todo. Pero gente buena, buena. Buena, gente buena, buena. También hay, pero a mí me tocaron dos buenos. Hay, pero menos. Hay, pero menos. Joaco, el tema que más vendió, ¿cuál fue? Olvídame, pega la vuelta. Sí, fue, fue, sí, sí, ese fue el que me pegó la vuelta. Olvídame, pega la vuelta. ¿Quién es? ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso, gente, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. Olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean. Estás mintiendo, ya lo sé. Olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas. Olvídate todo que tú para siempre. Yo siempre hice mi experiencia, para siempre, dije, para eso, que no la canso nunca, dije, por eso. ¿Cómo no la canta nunca? Me encanta, me encanta, sí. Pero me imagino en la cabeza 300 temas. ¿Qué es lo todo? Estamos ensayando para Luna Park, que estamos tratando de hacer popurrís, de estribillo y todo, porque queremos cantar la mayor cantidad de canciones posibles en un tiempo lógico. Claro, lógico. Y era, olvida... Olvídame y pega la vuelta. No, pero recién dijiste, para siempre, ¿qué tenías que decir? Que tú para eso. Ah, mi amor. Sí, para siempre. La cara de Lucía. Pero pasa, ¿eh? Se me distrae la ley. Porque los actores... No pasa, pasa. Pero claro, los actores tenemos un sueño recurrente que es que suba el telón y no saber la letra. Bueno, y los cantantes también. ¿También? Sí. Los cantantes también. Y un día yo hablando con Gloria Estefan, me decía, me está pasando esto. Le decía yo, me pasa siempre, decía ella. Y es el miedo de estar cantando y no acordarte. Qué horror. Y pasa, a veces pasa, hay que relajarse, bueno, y ya está. Y empezar a tararear. Claro. Pero es... ¿Te pasó alguna vez, sabes? Porque el tema de ustedes es que tienen que tirar un pie. No, a mí no me pasó. No. Por suerte no me pasó. Pero en mi vida, yo nunca he pisado un escenario sin saber la letra. Pero como el padre nuestro, la mía y la del otro, para salvar al otro y el otro. Porque si alguien se olvida, yo decía todo. Y sí, claro. Claro, verdad. Y sí. Es que si no, te morís, te morís. Y te ponen una... te quedás pálido así. Sí, 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 sí. No, no, fue... Es muy impresionante. No sabía que a los cantantes le pasaba lo mismo. Sí, sí. Porque a veces te vas, te distraes, te perdés, te quedás un poquito... Claro, o estás... Claro, porque uno pone el automático y estás pensando por ahí en otra cosa. ¡Qué horror! Sí, sí, sí. Oíme, ¿y en este tienen invitados en el show? No, no, no. No, no, es un show totalmente nuevo que estamos ensayando con una escenografía nueva, con bailarines, con 11 músicos, con una pantalla enorme, bueno, hay videos nuevos. Siempre ustedes fueron de hacer muy buenos shows, importantes. Sí, sí, sí. No, este es un... Así de espectacularidad, de pantallas, con luces, con todo, bueno, creo que a la gente le va a gustar. Va a ser una gran fiesta. Pero vamos, van a recontra llenar como hace siempre. ¿Cuál es el tema que más te gusta cantar? A mí me gusta cantar el de El amor no se puede olvidar. ¿Cómo el amor no se puede olvidar? Hay amores que no se olvidan Aunque el tiempo los deje atrás Aunque sin ellos la vida siga El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor sí fue amor de verdad El amor no se puede olvidar Todos tenemos alguien por quien llorar 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 Todos tenemos alguien que recordar Por más que claro estén Aunque no vuelvan más El amor no se puede olvidar 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 El amor sí fue amor de verdad El amor no se puede olvidar Vení Rocío, vení, vení, vení Vení Rocío, vení, dame un beso Un segundo, un segundo Antes de irte, me das un beso y te vas Tu papá no te va a decir nada, no te preocupes Porque tu papá no la deja, ¿no? No, no dejamos los dos No, 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 no Beso, 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 chao Ay, pero ¿por qué un minuto? Es que tiene los ojos claritos como Como el padre También, pero también como la abuela Ah, sí, sí Te pongo nerviosa Me va a matar Chao Rocío Chao Cucú Pobrecita No, porque tenemos un arreglo con el padre Que quiero respetar Que es preservarla De las cámaras y de los medios Yo le quiero mandar un beso también a Pancho 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 ha venido acá A Viviana también Un beso grande A toda la familia A Pablo A Pablo, tu chico ¿No lo trajiste a Pablo Larcón? No, pero no lo traje porque está comiendo con sus hijas Está muy, muy feliz Me encanta que estén así ¡Platea! ¡Cómo les agradecemos a los peces! Gracias Viviana, gracias Viviana, gracias A tú, ti, gracias Gracias Viviana, gracias Viviana, gracias